¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Hoy se inició el escrutinio definitivo en la provincia de Córdoba. Un escrutinio definitivo que normalmente suele ser un trámite, pero que en esta elección es diferente. Están todas las miradas puestas en ese escrutinio, en parte por lo ajustado del resultado del domingo, en parte porque la oposición ha cuestionado y ha sembrado dudas sobre lo que ocurrió el domingo, sobre la caída del sistema de la empresa que llevó adelante el escrutinio provisorio y se establecieron dudas con respecto precisamente a ese sistema informático que usó la provincia de Córdoba, que dicho sea de paso, la ciudad de Córdoba anunció que no lo va a usar en la elección del 23 de julio. Vamos a hablar de este tema, del sistema informático. Queremos conocer qué pasó y si hay posibilidades de que un sistema así genere un inconveniente a la hora de los resultados. Vamos a hablar con Gladys Stopani. Ella es abogada, máster en ciberseguridad, experta en protección de datos y magíster en derecho administrativo. ¿Qué tal, Gladys? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a tu audiencia también. Un gusto estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias Gladys. Bueno, ¿qué evaluación haces de lo que pasó? Todo el mundo dijo, bueno, fue un papelón el domingo porque los datos llegaron muy tarde, el sistema después del 85% se plantó y tuvieron que hacer la carga a mano. Esto, más allá de la falla, ¿puede indicar algún tipo de adulteración en los resultados o no hay chance de que algo así ocurra? Bueno, si bien el tema es para hablar sobre Córdoba, yo quisiera hacer una aclaración en general sobre los sistemas informáticos previamente. Todo sistema informático puede ser ciberatacado y también a veces se producen incidentes de ciberseguridad que no necesariamente es por un ciberataque. Puede ser incluso, por ejemplo, porque hay una falla en los sistemas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la conectividad. A veces también pueden ser por errores humanos. Es decir, hay un amplio espectro de lo que se llaman amenazas, o sea, cosas que pueden ocurrir cuando se utilizan sistemas informáticos, en este caso puntualmente en lo que fueron las elecciones en Córdoba, que, bueno, evidentemente pueden producir problemas y esos incidentes, los problemas que pueden producir en lo que hace al manejo de la información, problemas en lo que hace a la confidencialidad a la integridad de la información o la disponibilidad de esa información, ¿no? Es decir, la confidencialidad es que esa información que es secreta, porque estamos hablando en este caso de los votos, no se ha conocido quién votó a quién. El tema de la integridad tiene que ver con que esa información no pueda ser modificada por nadie, salvo por quien tiene la autorización para hacerlo. Es decir, que no pueda un hacker modificar esa información porque eso ya lo que hace afectar a la confianza y a esa integridad de esa información. Y después también a la disponibilidad, es decir, que esos datos estén cuando se necesitan para quién sea la persona, las personas autorizadas para usarlo. Es decir, todo sistema informático puede sufrir de incidentes. Ahora, yo creo que acá hay varias cuestiones, ¿no? Si yo tuviera que decirte, no, esos datos fueron alterados, sería un irresponsable. ¿Por qué? Porque yo no hice la auditoría del sistema que se utilizó antes y tampoco después. Es decir, hay información que evidentemente no manejo, entonces no podría, tontas y a locas, decir una cosa así. Lo que sí, yo creo, tanto en la situación de Córdoba como en realidad, también cuando se ha usado acá el voto electrónico, e incluso en otros países, es muy importante que se hagan auditorías previas de qué software se va a usar, qué sistemas informáticos se va a usar, qué infraestructuras se van a usar, para asegurarse previamente utilizar eso, que funcione y disminuir los riesgos. Ningún sistema informático es invulnerable e inatacable. Cuando uno dice, no, 100% seguro, dormí tranquilo, es que te están mintiendo. Entonces, pero el asunto es que hay que tomar las medidas para minimizar esos riesgos y el impacto de esos riesgos. Entonces, lo que acá sería interesante saber a futuro, porque acá estamos hablando del ejercicio de derechos fundamentales, de derechos democráticos, que es lo que implica, digamos, una elección, sea en una provincia, sea a nivel nacional, y que si falla, lo que genera es una falta de confianza en la población, ¿no? Y eso verdaderamente es muy triste, porque es el único momento que tienen los ciudadanos de expresar, o sea, su voluntad, y elegir a sus representantes. Entonces, eso es lo delicado del uso de las herramientas, digamos, electrónicas, en el caso de una votación, si llegan a fallar, porque nos preguntamos después. Y bueno, quienes resultaron electos, ¿ganaron, digamos, en buena ley o no? ¿Se adulteró o no se adulteraron? Claro, porque además en Córdoba... Ustedes saben, como periodistas... Que en Córdoba fueron los porcentajes muy chicos, digamos, las diferencias fueron muy exiguas, ¿no? Con lo cual se requiere todavía más transparencia para darle esa tranquilidad a la población, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando fue lo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, que también, o sea, se planteó el tema, se usó el voto electrónico, y después, o sea, también hubieron distintos comentarios sobre la cuestión, e incluso también hubieron cuatro ciberataques en ese momento, que terminaron, o sea, en los tribunales para ser investigados, y dos de esos ciberataques vinieron del exterior, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces la manipulación de los sistemas, ¿no?, a través de ciberataques, no necesariamente son del país. Ahí pueden ser múltiples factores, ¿no? Puede ser un hacker que esté en otro país, que juegue para tal o cual, o puede ser a veces, supongamos si fuera una elección nacional, distintos intereses que están en tal o cual país y quieren influenciar una elección, como a veces pasa, por ejemplo, con las operaciones de ciberinfluencia sobre la población, como ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, o se intentó hacer en su momento, cuando fue la primera elección de Macron en Francia, bueno, y Francia es como que lo pudo frenar antes. Pero, fíjense, o sea, lo que pasa con la desconfianza que se genera a veces por el uso de estos sistemas, lo que pasó, por ejemplo, cuando se tomó el Parlamento en Estados Unidos, cuando fue la elección del presidente Biden. Entonces, porque se generó desconfianza. Hay países que tienen un sistema de ciberseguridad mucho más afianzado, pero igualmente eso no implica que no sufran ciberataques, hasta el Pentágono fue ciberatacado, por ejemplo, o poderes legislativos de diferentes países. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente, en el caso que se quiera implementar un sistema así, a nivel municipal, provincial o nacional, primero hay que hacerlo con el tiempo suficiente para que se pueda hacer el pentesting, es decir, el testeo a través de distintos ciberataques, para ver qué vulnerabilidades puede tener ese sistema. Tomar las medidas del caso, hacer una especie de guía de manejo de incidentes para saber qué se va a hacer antes, durante y después, para que eso no afecte la elección ni los resultados de la elección. Por lo que yo me he informado de lo que pasó en Córdoba, el problema aparentemente estuvo en la alimentación de los datos, el conteo y también la falta de personal. Corregime vos si me equivoco en eso, o si hay alguna información que me falte. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se podría haber minimizado estos incidentes? Bueno, por un lado, tener más de una máquina por centro de cómputo, porque lo que yo he leído es que había una máquina por escuela donde se cargaban esos datos, ¿no? Que eran 500 escuelas y había 9000 mesas. Bueno, entonces, en ciberseguridad llamamos a la redundancia eso, significa que si yo voy a usar tal dispositivo, y estoy haciendo algo verdaderamente importante, tengo que tener otro más por si ese llega a fallar. Después hubo fallas, por lo que yo también estuve leyendo, en la transmisión de esos datos, en la transmisión de internet. Bueno, entonces, si yo estoy usando un operador que me brinda este servicio de internet, y estamos hablando de una elección, bueno, entonces tendría que tener también otro más, porque si se me cae esa conexión de internet, tengo otra a la que me pueda conectar y puedo seguir operando. Entonces tengo, eso se llama redundancia, y a la vez me da esa resiliencia de poder seguir trabajando, así que es lo que estaba haciendo. Y esa conexión, las conexiones evidentemente tienen que seguir, las conexiones internet, tienen que ser evidentemente, seguir los protocolos de ciberseguridad. Por otro lado, la falta de personal. El capital humano es muy importante, porque es la primera barrera que nosotros tenemos para evitar estos problemas. Entonces hay que capacitar a la gente, y a la vez asegurarse que haya personal suficiente capacitado. Una de las cosas que se les discute al voto electrónico en general, es que a veces el ciudadano común no está preparado para estas cuestiones. Y también hay un informe muy interesante que se hizo en el CONICET, que se presentó en el 2017, en el cual se hablaba de los problemas que tiene el voto electrónico. Por ejemplo, incluso en Alemania fue declarado inconstitucional. Yo no me atrevería a decir que es inconstitucional el voto electrónico, porque sí, hay que ver bien las distintas cosas que se hacen en Alemania, que se hacen para el voto electrónico. Pero qué quiero decir, el ciudadano común tiene que poder comprender cómo funciona. La gente que las autoridades de mesa, lo mismo, porque como nosotros sabemos, para ser autoridad de mesa, con saber leer y escribir, y tener unos conocimientos básicos de matemática, tranquilamente, y con los cursos que sean de capacitación, un ciudadano puede ser autoridad de mesa. Ahora, si solamente la gente se va a limitar, por lo que consiste el voto electrónico, a cargar datos, nada más, y no entiende cómo funcionan las cuestiones, bueno, es un problema. Otro punto importante sería que los partidos políticos tuvieran, además de los fiscales que tiene cada uno de los partidos fiscales, informáticos. porque así se puede hacer un control cruzado. Es decir, lo importante es la auditabilidad, el secreto y la transparencia. Yo creo que esto sería importante para tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante es no reemplazar con esto al soporte papel. ¿Por qué? Porque además de darnos esa cuestión de la redundancia, si se caen los sistemas, nos permite, si el sistema no se cae, hacer una auditoría y comparar. Votó más gente que la que, no digo esto en el caso de Córdoba, votó más gente que la que estaba en el padrón, por ejemplo, como pasó en un lugar de nuestro país al momento de una elección, que se usó voto electrónico, o no. Es decir, y analizar distintas cosas que si no tenemos el soporte papel y la información completa, porque tomamos solamente parte de los datos, es más limitada la cuestión. Sobre todo esto, tener en cuenta que se trata ejercicio de derechos fundamentales. Gladys, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo y quedo a disposición. Un gusto. Gracias. Gladys de Topani, especialista en ciberseguridad, abogada, bueno, hablando de los resguardos que tiene que tener un sistema en la actualidad, los resguardos informáticos, muchos de los cuales no se tuvieron en cuenta el domingo de parte de la empresa que había avisado que tenía problemas con la cantidad de empleados para realizar la tarea y también, bueno, no se tomaron otro tipo de resguardo como, por ejemplo, pruebas previas y además el reaseguro de la conectividad. Vamos a seguir.